Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Modo Carrera Líder Pro Con esta subida de stats terminamos la Brace Cup después de dominarla en la parte final con Maximilian Schachmann el corredor de Bora Hansgrohe y veis que bueno pues subimos aquí un par de puntitos en Llano ya tenemos 68, rozamos el 70 lo cual es muy bueno y sobre todo aquí en sprint y en aceleración aquí tenemos bastante, por cierto, cosas a las que hay que estar pendientes aparte de empezar a ganar etapas en Llano, bueno hay que terminarlas tal, terminar contrarrelojes no sé qué tal luego nos quedan 10 sprints intermedios para ya olvidarnos de los sprints intermedios eso bueno pues hay que intentar conseguirlos pues entre esta temporada y la siguiente no creo que me vaya a dar tiempo a ganar 10 en lo que nos queda de campaña sinceramente no sé y luego las escapadas por cierto aquí de momento las tenemos todas cumplidas creo a ver aquí hay que empezar a coronar puertos de categoría 2 aparte de terminar clásicas y tal que eso va para largo mira aquí por ejemplo nos falta acumular 200 kilómetros en una escapada en solitario que en solitario es un poco complicado pero bueno también hay que intentarlo puertos de segunda a ver mira ya llevamos más de 100 en solitario llevamos menos de 150 así que seguimos necesitando escapadas en solitario hasta los 200 vale esta no incluye ese tipo de cosas las escapadas en solitario las de grupo creo que las tenemos todas ya pero ahora ya nos falta en solitario me da la impresión 150 en solitario para aguante también necesitamos llegar a los 200 ahora estamos por encima de los 100 que hemos conseguido creo en esta última brace cap vale pues de cara a ese tipo de cosas igual que ya no hay que estar pendientes ni de cotas de tercera ni de cuarta en pavé que ahora me parece que viene el euro tour después si hay que estar pendientes porque necesito todo lo que pueda de pavé y el índice de agilidad se reduce al mínimo después de cada caída aumenta el nivel entre etapa y etapa vale esto lo llevamos siempre a tope y el c para la recuperación vale pues entonces de cara a hacernos un poco una idea de lo que tenemos por delante las escapadas en grupo ya no nos suponen nada por lo que veo o no nos van a traer mejoras pero lo que si necesitamos son escapadas en solitario vale ya en grupo lo tenemos todo hemos superado los 500 kilómetros así que intentar hay que intentar irse solo bueno no es fácil porque casi siempre nos sale gente con nosotros hasta ahora era bueno pero ahora tenemos que intentar bueno pues irnos en solitario así que con estas previsiones con estos retos inmediatos vamos a avanzar a ver que tenemos por delante Dauphiné y Tour de Francia nos toca simular porque aquí no estamos invitados a ver cuántos escalones bajamos en la clasificación por equipos pro cycling pues así como veis ha terminado la general del Tour de Francia victoria para Evenepoel por delante de Wingard y de Pogacar en Dauphiné ganó por cierto Wingard bueno es ciertamente sorprendente y así llegamos al final de nuestras dos grandes simulaciones para ver sobre todo dónde estamos puesto 21 para nosotros pero es verdad que bastante cerca hemos caído no sé si estamos en el puesto 17-18 al menos como teníamos bastantes puntos acumulados pues estamos relativamente cerca de Arkea juraría que el año pasado terminamos aquí vejésimo primeros abrimos el Eurotour a ver si podemos terminar el puesto vigésimo para abrir algo más no sé si abrimos con el 20 o con el 19 o el 18 hay que intentar subir algún escalón de aquí al final de temporada espero que puntuemos más que Arkea ahora mismo nos sacan pues unos 11 puntos justos me parece bueno evidentemente las stats no cambian porque no hemos participado y ahora nos toca Eurotour vamos a ver si podemos dar ratalla sobre todo en el pavé tenemos aquí una etapa de media montaña hay una cota de segunda ahí en la mitad que a lo mejor pues nos convendría sobre todo el sprint intermedio que está antes de la cota de segunda a lo mejor nos convendría ir ahí escapados lo que no sé es si empezar la etapa en fuga o dejar que se vayan cazarlos y hacer una especie de contraataque no sé qué sería más interesante luego para mañana tenemos una jornada llana de sprint o fuga supongo que sprint y luego bueno pues aquí ojo tenemos una etapa importante de pavé con una dificultad bastante tocha con zonas incluso rojas de pavé uff me da la impresión como que han puesto etapas más duras en este Eurotour antes había un par de tramos o tres o con el de otros años pero cuidadito de hecho en esta con nuestro stat de pavé evidentemente no vamos a poder llegar con el pelotón y en esta no sé yo con esa zona roja y en el primer tercio vale luego termina esto con una crono final de 21 kilómetros pero bueno tenemos que intentar irnos aquí vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos si nos vamos de inicio o cómo lo planteamos vale formas shagman que llega mal a esta no tenía programación para el Eurotour si va el 6 si Pacher y si nuestro protagonista ni Fulsan ni Johanesen tenían buena programación vale ok pues entonces lo que vamos a hacer es mandar por delante de hecho voy a intentar irme solo no salgo con ningún compañero porque seguimos necesitando escapadas en solitario a ver si conseguimos algún kilometrillo al menos al principio vale pues líder para la general quizás Valseid no porque el resto no está muy bien así que le voy a poner líder para la general el resto son todos gregarios con el pequeño VR le ponemos para la escapada y nos vamos vamos a comenzar con esta etapa a ver si podemos salir y hacernos un huequecillo por aquí estamos relativamente adelante dejadme salir si eso que estoy gastando rojo venga vámonos auténtico rompepiernas no hay escudos importantes pero nunca se van ya pues efectivamente mira aquí estamos haciendo unos poquitos kilómetros en solitario uno o dos pero bueno pues acumulamos estos kilómetros en solitario son los que nos viene bien creo que hemos hecho un par de ellos y ahora ya nos van a cazar por aquí viene Mertens viene Carballo viene Márkel Mertens ya nos va a dar caza con un par de kilómetros o tres más sumados con el pelotón a 27 segundos y bajando la diferencia me voy a dejar pillar para ver si tenemos más posibilidades nuestra 25 segundos ponemos aquí a relevar nos van a dar caza nos acaban de cazar vale voy a intentar recuperar un poquitín para ver si salimos en la siguiente fuga ahora ya más o menos estamos medianamente voy a ponerle al pequeño BR que salga los ataques por si se producen que ya tiene otra vez el sprint a tope no sale nadie que curioso vamos a intentarlo nosotros de segunda a ver si puedo meterme en la zona alta vamos a atrever a Diego al pelotón bastante rápido también claro va a ser difícil irse vamos a ver si lo conseguimos venga salimos hemos gastado un poquitín ya de sprint incluso antes de salir del pelotón vamos a seguir que hoy nos dice el público nos animan y por detrás ya sale The Wolf y estos son algunos metrillos también para nosotros en solitario vienen tres a ver si no nos comemos las las curvas dicen que están rodando fuerte es verdad que yo me estoy matando bastante pero bueno al final seguimos necesitando kilómetros en solitario o sea que bueno aunque no fructifique la fuga esto nos sirve a nosotros para seguir acumulando kilómetros porque todavía necesitamos como unos 50 o así en solitario o algo más caída en grupo o en el grupo a ver si ha afectado alguno de los nuestros parece que no Campenaers estos si son los afectados Vanderhorn Campenaers vale pues nada no vamos a tirar otra vez un poquitín porque parece que no sale nadie más allá de Duyardín pero el pelotón es verdad que está bastante cerca está costando formar la fuga me estoy quedando sin fuerzas me queda solo un cuarto viene Duyardín por aquí pero es que el pelotón está muy muy cerca vamos a levantar un poquito el pie para que se sume a nosotros y a ver si bueno podemos hacer algo nada el pelotón nos va a dar caza me temo nueve segundos nos vuelven a cazar sale Duyardín solo no tengo sprint todavía para salir ahora lo mejor ya sí pero bueno vamos a hacer una última intentora ya que está saliendo gente a ver si podemos encaramarnos esta zona alta quizás sea más fácil con estos que vienen por detrás pero todos los han cazado es que no hay manera vamos a tomar el gel no voy a ser que sea esta la fuga buena a ver si les puedo cazar vale venga vamos a apostarlo todo a esta fuga llegamos a su altura ya relevamos y nos van a volver a cazar por lo que veo vale pues me temo bueno y ahora se nos hemos ido a 30 segundos lo que no sé si voy a aguantar no sé si voy a aguantar la cota de cuarta me voy a morir o no no sé yo muy cerca pero nos hemos enganchado en el último momento vamos a ver como llegamos de fuerza ahora parece que voy recuperando poquito a poco poquito a poco bueno vamos a ir calculando bien a ver si llegamos al sprint intermedio pues estamos llegando al sprint intermedio hemos conseguido llegar en la fuga así que vamos a disputarlo somos tres ya solo du jardín nuestro protagonista y de bull vamos a ver si conseguimos llevárnoslo probablemente seamos el más rápido yo creo que sí sale aquí de bull sale du jardín vamos a ver nos está costando lo de momento pero parece que nos recuperamos parece que sí nuestro 76 77 va a prevalecer y llegamos nos llevamos un sprint más maravilloso bueno pues hemos cumplido el primer reto costó muchísimo formar la fuga y ahora lo que va a ser otro gran reto es intentar aguantar y no descolgarnos en este puerto de segunda no sé me voy a poner primero vamos a ir relevando y si veo que gasto mucho me pongo a no relevar pero bueno vamos bien último kilómetro ojo 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 vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que es lo que podemos hacer mucha gente en esta subida vamos a ir en tercera persona que sé que os gusta muchos y no quiero descolgarme ataca de wolf vamos no es que me queden demasiadas fuerzas para sprintar pero a ver si podemos pillar un poquitín no 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 va a poder ser no va a poder ser por un momento cuando les he adelantado digo lo mismo me la llevo pero bueno esta hubiera sido una buena oportunidad para intentarlo pero no ha sido posible es verdad que no he llegado tampoco con toda la la barra roja de sprint pero bueno vamos a intentar ponernos aquí a rueda aquí y ahora ya simulamos relevando a ver si nos podemos ok sumar aquí a duerden y me va a venir muy bien el el gel azul ahora recargado que vamos a tener en el avituamiento y bueno pues no sé la verdad es que no sé hasta dónde nos va a llevar esto ya quizás esto ya en grupo fijaos estoy pensando en descolgarme porque es que en grupo no necesito kilómetros sí yo creo que voy a hacer eso nos vamos a descolgar ya y ya que se vayan porque no me hace falta vamos a recuperar fuerzas y por si acaso hay una llegada masiva intentar pelear el sprint ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? espera sea como lo han dicho no te esfuerces vale pues nos vamos a venir hacia adelante lo que vamos a hacer es poner a tirar a la gente ahora después y a ver si podemos ritmo mínimo protegente está tirando Venturini no sé muy bien por qué bueno lo que necesito es llegar con fuerza al sprint final ok vamos a ir parando por aquí estamos subiendo el último repechito antes del final que como veis ahí en el perfil ya va a ser un final llano por delante estaba Naert Pogacar se ha ido también bueno tenía aquí igual se ha ido un poco como estrella porque el pequeño VR se ha quedado atrás no ha podido hacer nada de hecho es que se ha quedado sin fuerzas y ahora lo que voy a hacer es dar geles a todos y ver cómo podemos terminar ya con Valshade que no sé la verdad si vamos a poder meternos madre mía como van todos estos ¿no? porque por delante Van Aert ha hecho un ataque parece bastante duro y quizás se va a llevar la etapa quedan dos kilómetros y medio estamos aquí en lo que queda del pelotón que son 35 unidades pero la verdad es que no queda demasiado vamos a darle el gel los geles no sé si me queda algún compañero aquí sin Johansson pero digamos que de forma el mejor es Valshade está listo Laporte último kilómetro por cierto ya es que no me da tiempo tampoco a comerme el gel rojo entero lo pintamos lo volvemos a recargar Van Aert es el ganador y no nos hemos podido meter en el top 20 o a lo mejor si llegamos bueno pues primera experiencia en el Eurotour Van Aert con ese ataque a media distancia ha conseguido la victoria nosotros hemos entrado con Valshade en el top 20 vigésimos con el alemán a 23 segundos creo que la general bueno pues no es una cosa muy factible que digamos que me ayuda la montaña ¿no? madre mía parece un traje de flamenca vale pues la general evidentemente es todo igual no hay ninguna historia más lo único que en el maillot verde pues estamos terceros con nuestro protagonista porque nos hemos llevado el sprint intermedio vale y luego en clasificaciones pues entiendo que hemos pillado un par de puntillos ¿no? con el pequeño VR por el sprint intermedio precisamente puesto 114 aquí ah no esta vez no aquí no dan por el vale pues aquí no dan puntos por el sprint intermedio por nada me temo que no hemos puntuado en esta etapa y estamos a 11 puntos continuamos de Arkea así que habrá que seguir intentándolo no ha salido mal de todo nos hemos llevado un sprint intermedio unos cuantos kilómetros en Escapada en solitario y al final nos hemos metido en la fuga que ha costado muchísimo formarla en la fuga del grupo si os ha gustado este estreno del Eurotour machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien